Música 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 La semana del 15 al 25 de mayo en Ciudad Panamá se llevó a cabo el diplomado de formador de formadores con énfasis en el movimiento sindical. Esta actividad fue dirigida a líderes sindicales encargados de formación de los sindicatos afiliados a la ICM en Centroamérica. Un total de 11 delegados de los sindicatos de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana y de Guatemala, todos representantes de las secretarías, comisiones y estructuras similares de formación en sus sindicatos base. Debatieron en este evento los métodos de formación sindical idónea para el fortalecimiento de los sindicatos. Uno viene acá siempre con la idea de una nueva cultura, uno viene dejando la familia, bastantes días afuera, entonces uno dice, bueno, vamos a ver, llegamos aquí a la actividad y desde que llegamos nos han tratado prácticamente como, como nos hemos sentido prácticamente como nuestros países. El calor, el recibimiento de nuestros compañeros del SunTracks, para mí eso me lleva, me lleva una gran, una gran experiencia, sobre todo por el, por el sentido de pertenencia que tienen los compañeros hacia su sindicato. Bueno, primero agradecerle al staff de SunTracks Panamá, a ICM, a Frenadezo, quien está siendo el facilitador en lo que es la comunicación para este evento que es muy importante para toda la clase sindical, ya que con esto nosotros nos empoderamos y tenemos herramientas suficientes y muy agravantes para poder nosotros socializar en nuestros propios países. fortalecemos nuestro sindicato y de paso nosotros logramos fortalecer el movimiento sindical de manera centroamericana, que es lo que necesita ahora con la misma lucha de clases, que es lo que tenemos, e incluso el compartir con el SunTrack dentro del país en estas últimas jornadas, en las marchas, en los pronunciamientos, en el mismo diplomado, ha sido para nosotros una experiencia al menos personal como organización, tremenda, por decirlo así como decimos los NICAS, y ha sido de mucha importancia, enriquecimiento de conocimiento, y la verdad es que las expectativas sobrepasaron a las que yo traía. Bueno, para mí ha sido algo muy importante, ya que aquí he aprendido, he aprendido muchos de los temas que yo no pensé que iba a conocer, temas que son muy importantes para mí, el cual me van a servir para seguir desarrollando en mi país la clase trabajadora, como también implementarlo en mi programa de trabajo que tengo en la Secretaría de la Mujer, y desarrollar cada día más los conocimientos que tengo, y ponérselo también a que ellos lo comprendan de una manera más fácil. La experiencia que yo me llevo es grande, he visto la importancia que la gente organizada le da al trabajo colectivo, es algo muy importante que le permite a uno ver las cosas de otra manera, es decir, ver la realidad en que vive nuestro pueblo, ¿eso qué quiere decir? De que debemos de luchar por cambiar esas condiciones en que está viviendo la mayoría de nuestra gente en todos nuestros pueblos a nivel de Centroamérica y Panamá. Vamos a ver, hay una cosa muy importante que hay que analizar desde el inicio, los países, aunque somos con fronteras, somos diferentes, la lucha de los trabajadores siempre es la misma, en este caso venimos con mucha expectativa, tomando en cuenta que Suntrax es uno de los sindicatos más relevantes de Latinoamérica, no solo de Centroamérica, sino también de Latinoamérica, entonces la experiencia de ellos es muy, muy, muy importante para nosotros, y a partir de ahí iniciamos un proceso de aprendizaje alrededor de ellos, y por supuesto nos llevamos, al finalizar este diplomado, nos llevamos mucha experiencia, muchas vivencias, pero sobre todo nos llevamos un cambio en nuestra mentalidad, principalmente influenciado y analizando la situación que ha habido Suntrax en Panamá, y también la injerencia que ha tenido en la política panameña. Fueron 10 días de clases magistrales, visitas a proyectos de construcción y observaciones en los salones de clases del Suntrax en Veranillo, donde se forman los nuevos líderes sindicales. El evento fue certificado de manera oficial por la Universidad de Panamá, con el fin de respaldar académicamente los conocimientos adquiridos. De igual manera, los sindicatos participantes se comprometieron a crear nuevas y mejores comisiones y equipos de formadores y organizadores a nivel de cada uno de sus países. Bueno, como internacional creo que una de las cosas principales a las que siempre apuntamos es a la lucha de clases, al estar juntos en el trabajo diario sindical y estar en la calle, es una parte primordial de nuestro trabajo como sindicato global que somos. Una de las principales expectativas de este evento definitivamente era poder propiciar este tipo de espacios, que uno de nuestros sindicatos afiliados en Centroamérica pudiera apoyar y brindar herramientas actualizadas de formación a otros compañeros y compañeras de Centroamérica y que estas experiencias definitivamente les permitan fortalecer sus estructuras y trabajar a nivel nacional. De Panamá nos llevamos siempre la misma expectativa, los sindicatos fuertes son los que logran los reales cambios. Y Suntrax en ese aspecto es un sindicato líder que defiende definitivamente los derechos de los trabajadores y que es la voz de los pueblos que son marginados en Panamá. Un país que tiene muchísimas formas de mejorar, de llegar a la gente. Así que de Panamá nos llevamos nuevamente eso, la experiencia sindical, la voz del pueblo es para el pueblo y cuando es para el pueblo, el pueblo responde. Acabamos efectivamente de culminar este diplomado, es un diplomado para formadores sindicales, se trata de entregar herramientas pedagógicas, pero que también entregar y hacer conciencia como clase trabajadora que somos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces hemos entregado herramientas realmente valiosas, aquí hemos escuchado los comentarios de los compañeros internacionalistas, así como también de la encargada internacional de la construcción y de la madera, reconociendo pues el aporte que nosotros hemos hecho en materia de conocimiento, en materia de formación hacia los compañeros. Nosotros culminamos el diplomado con la tarea de presentar una propuesta de formación a cada uno de los compañeros internacionalistas que participó en este proceso y lo que queda ahora es que la Internacional de la Construcción y de la Madera le dé seguimiento a esos compañeros y a esa formación en esos sindicatos en los cuales ellos representan. Pero bueno, la idea pues es ir consolidando el movimiento sindical a nivel de la región y hacer un movimiento capaz de poder transformar la sociedad, una sociedad pues donde podamos satisfacer todas las necesidades fundamentales como ser humano, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, independientemente de los crecimientos económicos, ese crecimiento económico no llega a la gran mayoría. Así que el trabajo es duro y esperamos pues que los conocimientos sirvan para seguir fortaleciendo su sindicato en cada uno de sus países, igual que el nuestro, y lógicamente pues seguir estrechando los lazos de amistad y de solidaridad entre nosotros a nivel sindical y a nivel de los movimientos, pues además hay de las políticas a nivel de los trabajadores que tenemos que buscar una unidad sólida para el efecto pues de ir avanzando en el objetivo que nosotros queremos. Así que gracias compañeros. ICM, a luchar. ICM, a luchar. ICM, a luchar. Porque sin lucha, no hay historia. Para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.